La vida es tan cortita Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta No hay tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho Puro dos carnales No se me enrede mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Muy temprano amaneciendo bien beber En la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero, cual debe ser Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural Portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar Lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar Mis respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo De eso me siento orgulloso Porque por hombre de ley Aunque de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar El ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza Y el vitroca un buen corrido Pistola bien fajada Y a la orden así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy No más porque traigo un peso Dicen que no soy el mismo Señores no se confundan Me encuentro en el mismo piso O es que me quieren abajo Para poder ser su amigo Desde Monterrey Nuevo León para ti Estamos en las banqueteras del PENCO Los dos carnales Arriba San Pedro, Coahuila No más porque traigo un peso Dicen que no soy el mismo Señores no se confundan Me encuentro en el mismo piso O es que me quieren abajo Para poder ser su amigo Me trataron de su perro Y ahora andan muy ofendidos Pensaron iba a andar siempre Batallando por lo mismo No presumo de billetes Ni tampoco de ser de no Pero corriente no soy Todo fue gracias a Dios A los que me humillaron Y me hicieron menos Miren donde estoy Y ya no me quieren hablar Dicen que no soy igual Me quería ver ponchado Y en una rectita Les pegué un honró De los temas que marcan La historia musical norteña Dentro del catálogo De los temas con excelencia Todos cabrones y vagos He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado De amar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Grindo por las amas Y por los amigos Así como don David Nunca he entendido razones Así como el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Son las de San Pedro Orgullo de Pobila Agradeciendo que hayan estado Y que sigan estando Y que hayan aceptado Están los banqueteros Pero que tanto es Taltito Una toroca de vida Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De bendigar amistades Vale tu razón No las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos Ya los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y mirar pa'l cielo Llevo a su recuerdo Recordando los inicios Los dos carnales Si señor Que bonito Pero hermoso caballo Que yo compro Del vino Mendoza Y hace falta En su lobo Su caño Con agallas Entre muchas cosas Y lo cambio Se no vio montero Por lo que ya Más bonito En la vida Las cabrías También el lucero De polia Del cerro De la silla Te dejaremos Que hable Nuestras armas Tú pondrás El terreno Y la hora Si hace tiempo Nos traemos ganas Pues te suene La vieja tambora El Kevin Ajón Este es el pariente Los carnalos De copa Ayay Te pareces Te pareces El novio montero A la juagia A las seis De la tarde Si te mato Me caso De nuevo Con tu viuda Que habrá De adorarte Ella nunca en la vida Que quiso Me escogió Porque yo soy Más hombre Sabe bien Que la miel No se hizo Pa' los burros Por ser orejones A las seis De la tarde Cayeron Al aguaje Dos cuerpos Sonbraron Por rencillas Muy viejas Murieron Y el aguaje Se ha ido secando Corrido grande Gracias Para ti En los corrientes En la sierra Me paseo En un boludo Antibalas Atrocas Todo terreno Todas negras Y lindadas Vamos abriendo Camino Por vereda Y carreteras Y gente Bien preparada Para el contra Darle guerra Es un rito Si sin miedo Terracal Que va muriendo Gente que nos hace frente Muere Nos salen corriendo Y para mover Eres barret Cali B50 Con lindaje resistente También Cali M60 Controlamos con preventa Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrego Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los granos También me apoya el gobierno A no ser que no pregunten Nos se vengo prometiendo Las torcón sonora A mi compa Alejandro Corral ¡Ay! Escuchan a que desde Rusia Me mandaron de regalo Gente nuevos que al negocio Han querido irse sumando No tenemos compasión A la hora de echar su caso Toda mi gente es acción De rafaga y bazucazo Siempre andamos al pendiente Pa' que todo marche bien Chegándonos bien la plaza Al derecho y al revés Es la clave del negocio Por eso andamos al cien Por si acaso salen contras Que no se pueden meter Controlamos con prevena Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrego Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los grandes También me apoya el gobierno A no ser que no pregunten No sean bien comprometiendo Te vas a arrepentir Cuando no verías con otra Al vernos de la mano Y al besar su boca Te vas a arrepentir Y te lo digo en serio Por haber despreciado Este humilde ranchero ¡Vale el primo! Cayo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón Para que tú te encuentres Un amor sincero Te di lo que yo pude Y en cambio lo dudo Tal vez será poquito más Todo era todo Disfruta mientras puedas Porque el carme existe Te miraré llorando Y estarás sufriendo Así como yo lo hice Aquí estoy frente a usted Como lo había pedido Pues me ha dicho su hija Que quiere hablar conmigo Nadie me confesó Que no está muy contento Por varios motivos Tiene el presentimiento De que no le cuadro Para su marido Disculpa, señor Le voy a hablar conmigo Le voy a hablar muy claro Sé bien de dónde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda Que no está tratando Con un simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto Se lo ha demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que conoce dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que conoce dinero Respeto al mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna Es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me crié Entre vacas No pales y tonas Bebe señor Pero le soy sincero Si busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para su hija Debajo del sombrero ¡Qué chay! ¡Buenos diez ganas de sombrero! ¡Los poléneos! ¡Voy! ¡Más gracias, amigos! ¡El serpente! ¡El dos carnales! ¡Y el serpente! ¡Esto es otro sol! ¡Ata la gente, Coahuila! ¡Discúlpeme, señor! Le voy a hablar muy claro Sé bien de dónde vengo No estoy muy educado Pero no sé conmigo Que no está matando Con un simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto Se lo he demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que conoce dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que conoce dinero Respeta el mundo entero Y la verdad es una Mi única oportuna Es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me crié Entre vacas Dos panes y tunas Discúlpeme, señor Pero le soy sincero Se busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para sí que está Debajo del sombrero Debajo del sombrero No se lo entregamos, señores Ellos la escribieron Ellos se la cantan Esta es su historia Así empezó todo Comenzamos en los barrios Desde abajo y batallando Varias cuadras caminando Cargando el acordeo Pero lo interesante Mi carnalillo pa' delante Siempre tirándole a lo grande Con el talento a lo que mande Mi señor Pero nunca nos aguitamos En el centro La rifamos Trabajando en el talón Con puro lobo De la vieja escuela Aprendiendo mañas Pa' seguir en la labor Después nos fuimos En un viaje Donde perdimos el tiempo Pero de algo nos sirvió Los dos carnales De la Sani Representando San Pedro Cumplo el sueño Que tú ves de este morrón Ay, 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 ay Esto es la historia Esto son los dos carnales Esta es mi cojeción Señores Hay que pensar en grande En las buenas y en las malas Y aunque el rifle traiga balas Acepta oportunidades Mi señor Ahora ya todos son amigos Solamente se los digo No me olvido de dónde soy Pero hay quienes no me quisieron Ni la vuelta Me sacaron Hoy se me arriman solos Las atenciones en la vida Las atenciones en la vida Son parejas Ricos Pobres Son las reglas De Dios Los dos carnales De la Sani Representando San Pedro Cumplo el sueño Que tú ves de ese morrón Gracias Gracias Por ser parte De esta historia Musical Llamada Las dos carnales Gracias Ay, 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 ay De las historias Que todos conocemos Aquí se va a cambiar Los dos carnales Estamos en las baqueteras Del Penco Yayay Pedro Háviles Fue de los primeros Que empezó en la mafia Venía a la par El señor Pablo Acosta Zorro de Ojinaga Día y pa' delante Muchos ya conocen Algo de la historia Memorias de la mafia Voy a platicar A los que andan ahora León de la Sierra Fue un algo frondoso Que dio muchas ramas Día y salió el uno Rafael de la Noria Regaba sus plantas Haciendo equipo Vieron a Doneto Por Guadalajara Vení Gallardo Formó un gran imperio Padrilo en la mafia Ay, 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 ay Vieron tres Se calentó la plaza Y todos por un día Uno en Vallarta El otro en Costa Rica Y el otro en La Perla Pero el negocio Se llevaban los brutos Y ocupaban mandos Esparragosa El mayor Güero Palma Y Joaquín el Chapo Dieron ganancias Y las minas de oro Fueron las fronteras Carrillo en Chihuahua Y los Arellano Baja California Los Beltran Leíba Estado de Sonora Fue donde empezaban Pero en Tijuana Mataron al rayo Las cosas cambiaban Morrió la sangre Y así es como Dividieron los carteles Murió Rodolfo Y pusieron a Alfredo No se sabe quiénes Fortuna para presos Porque muchos Ya no están presentes Con el gobierno Arturo dejó claro No temía la muerte Sigue el sombrero Sigue el sombrero Sin carparadero Su casa es el monte De los que mencioné Muchos dejaron Fuertes eslabones El R1 Fue de los primeros Que jaló las riendas Hay varios encerrados Que quizá muy pronto Van a estar de vuelta Memorias de la mafia Gracias Corridazo Cuando era niño Antes no tenía nada Ahora la vida Me ha tratado diferente Me ha dado cosas Que jamás pensé tenerla Soy hombre serio Y una persona influyente Ella, mi madre Por venir Y un buen presente Dejé muy claro Que soy un hombre decente Ella me dio algo Que jamás podré pagarla Me dio la vida Y esa no la compra nada Nací con hambre De algún día Superarme Si algo le dieras Un día tienes que pegar Poco a poquito Fui escalando Yo en la vida Nadie ha podido Ser amigo De la ruina Tengo negocios Que con ellos Me mantengo Pa' qué creerme Si yo sé De dónde vengo La sencillez Es la que me ha dado El respeto Y la humildad Esa la traigo Diabolengo Yo soy nativo De un ranchito Entre la sierra Entre barrancos Entre brechas Y entre piedras Ahí me enseña A dar mis primeros pasos Mientras mi madre Me tomaba de la mano Así justicia De la vida He superado Porque al trabajo Yo jamás Me la he rajado Aquí seguimos Trabajando De algún día Para que no le falte Nada a la familia A una persona Le agradezco Su confianza Por sus consejos Y también Sus enseñanzas A mi padre Le tengo Mucho respeto Nunca se olviden De lo mollo Que lo quiero Dando un abrazo Para todos Mis hermanos Tengo el carácter Para hacer lo que me plazca Nunca se olviden Cuando hay vida Y esperanza Y un hombre Vale Lo que vale La palabra No sé si se lo fue con nada No sé si se lo fue con nada Y don Arturo Era de palabra Que iba a pelear Estaba claro Al poestero Badinaguato Que se entregara Nunca hizo caso Para hacer lo que me está Y de verdad No había la tierra, por el que llevan no era cualquiera, casi por nadie un fel tan le iba. Edoberturo fue el primero, él dice le puso el pecho a las balas, pero aun cayendo uno por oro, sesgo sangreto que me iba el barba. Era chalito por la ventana. ¡Yay! Entre las patas dicen todos, otros que siete, él de todos modos nunca la pierde, él lo dice en todo, no les conviene. Así es la vida del hombre, cuando te envuelve la vida recia, cuando se pierdes la más seguro, todo es incierto y más el futuro. Edoberturo, eran palabras de Don Arturo. ¡Suscríbete al canal! 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 La madrugada me sorprende mi desvelo, faltó en mi almohada el perfume de su pelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverme a ver, ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste allí. La madrugada me sorprende en mi desvelo, faltó en mi almohada el perfume de su pelo. La madrugada me sorprende en mi desvelo, faltó en mi desvelo, faltó en mi desvelo. Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste allí. Gracias. 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 Gracias.